¡Fuera! ¡Socos, socos, socos! ¡Jú! ¡Ay! ¡Y si la toco! ¡Sáquen a bailar los engrados! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ru! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo dice! ¡Socos, socos, 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 socos! ¡Ay! ¡Gósalo, gósalo, gósalo! ¡Vaya para todos los cinco guapas! ¡Y para los caballeros! ¡Oye! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye, Meli! ¡Oye, Meli! ¡Ah! ¡Allá para las batas participantes! ¡Allá para mis amigos de la batavezcia! ¡Efo un amigo getting ready! ¡Vaya! ¡Y toda su gente! ¡Oyelo! Y con mucho cariño El saludo que viene para la banda Sin final de Melitón Santiago Y sueltas el amor de mi gente Que me produce Oye Orale mil amores Oye De Melitón Santiago Y como dice No era chico, flaco No era venado, bordo ¿Y dónde está mi gente bailadora? No era chico, flaco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Salud, Gonzalo, Gonzalo